Estamos en la calle Grancha do Castiñe-Iriño, muy cerquita del Corte Inglés, en una de las entradas de Santiago. Y vamos a ver de qué va esta iniciativa de Painting for Others, de la Organización Cooperación Internacional, que se basa básicamente en la restauración, en este caso en la pintura, de una casa, de una persona que no tiene los recursos suficientes para hacerlo por sus propios medios. Aquí hay un grupo de voluntarios, algunos no son de Galicia, ahora no os van a contar, pero vienen de relativamente lejos. Y van a estar entre dos o tres días pintando por dentro esta casa, que desde fuera no parece que esté demasiado deteriorada, pero que una vez que entramos sí que vemos que las paredes necesitaban una capa de pintura. Vamos a hablar con Carlos, que es el responsable de esta iniciativa, se llama Painting for Others, y nos está esperando para contarnos un poquito de qué va todo esto. Hola Carlos, te interrumpimos de nuevo. Pues nada, cuéntanos un poquito de qué va esta iniciativa de Painting for Others, cómo os organizáis para que haya, porque ahora mismo no los vemos, creo que se han escondido un poco, pero hay bastantes personas trabajando dentro de la casa, eso que es un pasillo relativamente estrecho. Así que cuéntanos cómo ha surgido todo esto, cómo os habéis organizado. Pues mira, la iniciativa surge porque nos damos cuenta de que existen bastantes familias o personas que viven en casas que realmente necesitan adecentarlas para darle una mejor sensación de vivir a estas personas. Son personas que generalmente viven solas o son personas enfermas, con pocos recursos económicos, con lo cual no se pueden permitir el pintar ni siquiera la casa. Entonces, desde Cooperación Internacional ONG lo que hacemos es sacamos una iniciativa Painting for Others, que es voluntarios de toda España, pues si quieren venir a Galicia a echarnos una mano, nos pueden contactar bien a través de página web o bien a través de móvil o email y les ponemos en contacto con familias y vienen y pintan. Normalmente suelen ser grupos de 9 o 10 personas, de 10 voluntarios, para intentar hacer la cosa lo más ágil posible, para que la persona a la que vamos a ayudar no tenga que desplazarse a otra vivienda o tenga que, obviamente, ya el alquilar una habitación de hotel, pues obviamente imposible. O sea, porque aquí la clave es que son personas que no pueden pagarle a un pintor o comprar ellos los materiales porque tienen algún tipo de dependencia, como es en este caso, y no pueden hacerlo por sí mismos. Y claro, ellos tienen que seguir viviendo en sus residencias habituales, como es el caso de esta casa. Efectivamente. Nosotros lo que hacemos sobre todo es, lo primero es, hacemos una valoración de las casas que normalmente nos llega desde servicios sociales, en este caso de Santiago, y les damos salida a las que más urgencia tienen. Y solemos empezar por la habitación principal, donde suele dormir la persona, para conseguir que al final del día, cuando se vaya a dormir, no tenga el olor a pintura y ya la pintura esté algo más seca. Y a partir de ahí, pues hacemos ya el barrido hacia el resto de las partes de la casa. De hecho, en esta casa, la persona que reside habitualmente, que es un señor mayor, que tiene un tipo de dependencia de grado 1, está ahora mismo acompañado por la responsable de servicios sociales que ya le conoce de antes y que es una persona con la que vosotros también entráis en contacto al llegar aquí, ¿no? Sí, nosotros en este caso, pues ha coincidido que hoy tocaba visita de la asistencia social y nada, le hemos también, bueno, la entrada ha sido bastante sorprendente por su parte, se ha quedado anonadado, habiendo toda la cantidad de gente que había, de gente joven. Dinos con quién os ha comparado. Pues nos ha comparado, vamos, ha dicho todo de blanco, tal, con Dios, con la paloma de la libertad, o sea, ha sido como, o sea, se ha quedado bastante... Y con los gemelos de la tele. Y con los gemelos de la tele, efectivamente. Ha dicho, ostras, pensábamos que era un programa de la televisión. De divinity aquí. Sí, pero no, nada, totalmente fuera de eso, o sea, nosotros lo hacemos totalmente de forma altruista. Y bueno, eso. Después otra parte también bastante importante dentro de lo que es la actividad, no solamente nos enfocamos en el pintado, sino que lo que hacemos también es el acompañamiento a toda la persona que estamos en ese momento en su casa, ¿no? Lo que hacemos es, pues, interesarnos por su vida, cómo está, pues el tema de si tiene alguna enfermedad o tal que ha ocurrido para que tuviese esa enfermedad. Y eso lo solemos hacer en momentos que a lo mejor, pues, los voluntarios están, pues, a lo mejor haciendo un cambio o están especialmente cansados. En esos descansos, pues, se aprovechan para hablar. Realmente la gente queda muy impresionada, muy en shock. Y hemos tenido casos de incluso que se nos han echado a llorar dándonos las gracias por lo que hacíamos. Hoy, bueno, acabáis de empezar prácticamente hace dos horas, sobre las 10 de la mañana, ¿no? A preparar todo. Sí, 9 y media, 10, sí. No sé si has tenido tiempo de hablar, en este caso, con la persona que vive en esta casa, con el dueño, si os ha comentado un poquito de... Sí, o sea, es una persona, bueno, en este caso es un señor que tiene 61 años, ¿no? Y, bueno, ha tenido tuberculosis, ahora mismo le faltan dos mitades de... Bueno, le falta una mitad de cada pulmón y tiene problemas respiratorios, obviamente. Y, bueno, pues, ahora vive solo y, bueno, pues, te va contando. Antes era el albañil, lleva 9 años ya sin trabajar de baja. O sea, que curiosamente era albañil. Curiosamente era el albañil. Entonces, pues, en ese aspecto, pues, te paras un poco a hablar y, bueno, pues, que te vayan contando. Y, aparte, tú valoras también, en cierto modo, esta labor o esta actividad o esta ayuda que les estás prestando a la gente, viendo después los problemas de salud o económicos que pueden tener. En este caso, que me cuentas lo de la afectación del pulmón, supongo que también tiene el grado, además, de tener especial cuidado por la situación que estamos viviendo con las medidas de protección. Bueno, vemos que todos lleváis mascarilla, algo que también os viene bien porque estáis trabajando con material, ¿no? Y supongo que tenéis que tener un cuidado especial, sobre todo con gente mayor o que tiene problemas de salud. Sí, por supuesto. Nosotros a los voluntarios, obviamente, siempre les decimos que durante la actividad que, por favor, procuren llevar siempre la mascarilla. O sea, es obligatorio para, dadas las circunstancias en las que estamos. Y después, incluso en algunos casos, utilizan también guantes y todo. O sea, que intentamos al máximo las medidas de seguridad cumplirlas estrictamente, sobre todo sabiendo el grado de, dentro de lo que es la edad que tienen las personas a las que ayudamos, pues el grado de problemática que pueden tener, ¿no? Claro. El coronavirus. Y estos días estáis en Santiago, tenéis entre dos y cuatro días de trabajo aquí. Y posteriormente iréis a Coruña y el proyecto aún así está, se desarrolla en varias ciudades de España y no es algo que acabe de empezar, es algo que lleva ya varios años en marcha. Nosotros ahora esta semana estamos en Santiago y después de la semana que viene vamos a estar en cuatro o cinco casas entre Santiago y Coruña con varios grupos de diferentes partes de España que, bueno, los grupos en cierto modo aprovechan, pues hacen el camino a Santiago o hacen alguna excursión o algo a Galicia y nos contactan y nos dicen, oye, ¿nos podéis ofrecer algo? Nos ofrecemos esta actividad y ya te digo, empezamos en Santiago, la semana que viene Santiago y Coruña y después haremos alguna que otra aldea de la zona de la Costa de la Morte también. Tenéis pendiente que venga un grupo de peregrinos desde Sevilla, o sea, que después de hacer el camino con todo el cansancio que arrastran, se van a poner aquí a ayudar. Esto es, de hecho tenemos un grupo que ya está en camino, está haciendo el camino a Santiago ya y ayer pasaron a Arcade, hoy ayer llegarían a Pontevedra y la semana que viene se ponen a tope a pintar dos casas, son un grupo de doce voluntarios y se van a poner a pintar dos casas en la zona de la Coruña. También tenéis proyectos internacionales. Sí. Cuéntame un poquito en dónde son, en qué se basan, qué hacéis. Pues mira, normalmente son proyectos que desarrollamos en zonas como puede ser Uganda, Camerún, eso va un poco también por las diferentes áreas territoriales que forma nuestra ONG, ¿no? O sea, el área territorial podría ser Galicia, otra Aragón, otra Andalucía, Valencia, etcétera, etcétera. Digamos que cada área, pues el voluntario internacional lo realiza en una parte distinta. Mira, nosotros hacemos en Camerún el año pasado, también hicimos en Croacia y lo que suele ser, pues es, ayudamos a la construcción de escuelas o ayuda también a la rehabilitación de zonas empoblados como nos pasó en Croacia, por ejemplo. Y también todo eso a través de voluntarios que, bueno, pues prefieren gastar, entre comillas, su tiempo pues haciendo esta ayuda y la verdad es que la experiencia después nos da la razón en cuanto que es una experiencia que, bueno, es difícil que la puedan superar, ¿no? O que haya un viaje en su vida que pueda superar esa... Claro, o sea, ya no es el impacto de, pues en el caso de irse a Uganda a conocer una cultura nueva, sino conocer las necesidades reales de la gente y encima ayudar a que su vida pues mejore. Y sobre todo porque, o sea, ves un antes y un después en el sentido en que la persona cuando va, va de una manera y cuando vuelve viene impactada por lo que ha visto y después se replantea muchas formas de actuar aquí y cuando ve a una persona pues ya no juzga, sino que intenta saber por qué ha llegado a esa situación esa persona. O sea que es, digamos que entre comillas es un baño de humildad. Una experiencia muy completa. Pues vamos precisamente a hablar con las personas que están realizando esta actividad, que además son muy jóvenes, entonces pues eso también es algo que les viene bien, ¿no? Aprender desde... O sea, estos en concreto son un grupo que ha venido desde Valencia, un centro de formación profesional que se llama SAVEC. SAVEC, sí. Y son chavales pues de 17, 18, 19 años. Son personas muy jóvenes. Personas muy jóvenes. A ver si vemos a Javier, que es el encargado de este centro profesional. Bueno, aquí vemos que tienen todo el pasillo ocupado. Están empezando, ahora mismo están en la parte del final del pasillo de la casa, que son las zonas que están un poquito más afectadas. Bueno chicos, a ver, contádonos un poco. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo llegasteis hasta aquí? ¿Por qué estáis participando en esta iniciativa? A no seáis tímidos. Estamos participando en el voluntariado de SAVEC. Venimos de Valencia y nada, aparte de hacer otras actividades, pues juntamos y ayudamos a gente con menos recursos. Vosotros realmente estáis estudiando en un centro profesional y estas son un poco... Las tareas que desempeñaremos en un futuro y ahora estamos practicando y ayudando. O sea, que es la práctica de las cosas que aprendéis en clase, pero al mismo tiempo es una experiencia. Así es, un poquito en temas reales, porque en el taller o en el instituto no se puede ver este tipo de cosas, pero aquí es una vivienda real y se aplican los conocimientos. ¿Y es la primera vez que participas en un trabajo de voluntariado así o ya...? No, en Valencia participábamos en alguno más, sobre todo en un orfanato, en casas así un poco más humildes, en un asilo creo, en sitios así. Y no se pide, simplemente vas y preguntan a Xavec si necesita algo que hacer y vamos y lo hacemos. No solo pintar, temas de electricidad, alguna pequeña obra como poner una pila o un váter o algo. Cosas así puntuales y... Supongo que es muy satisfactorio, ¿no? Cuando habláis con las personas a las que estáis ayudando y... Sí, sí, a Marte, estoy súper agradecido. Por ejemplo, el señor San Santiago, no sé, se le ve bastante feliz la experiencia. ¿Feliz, no? ¿No nos has dicho tu nombre? ¿Tú eres? Sí, Juan Pablo. Juan Pablo. Bueno, y por aquí, ¿a quién más tenemos? A ver... Tenemos a Jorge. Jorge, que no se quería presentar, pero creo que se va a animar a contarnos. Sí, sí. Pues tú también llevas mucho tiempo participando en este tipo de actividades, estudias en el mismo centro, supongo. Sí, sí, hace un año estaba con estos dos amigos estudiando en el mismo grado y pues me empecé a animar en Valencia cuando hacíamos las tareas de voluntariado los sábados con Chávez. Sí. Sí, pero dejé de ir, pero aún así me he ido animando alguna vez que otra y me contaron esto de Santiago, que íbamos a hacer voluntariado en diferentes clases en temas de pintura y todo eso y me pareció algo muy chulo y como yo nunca he pintado ni nada, pues es una cosa más para aprender y nada, está muy bien. Y de las iniciativas en las que has participado, ¿cuál es la que más te ha dejado ahí huella, por así decirlo? Pues, no sé, ayudas en orfanatos y cosas de esas, porque es gente muy necesitada y llegas al centro y ves que faltan muchísimas cosas que no se pueden arreglar ellos mismos. Claro. Y eso. Y luego también, por ejemplo, hace yo dos años, él un año, fuimos a hacer un voluntariado a Kenia y fuimos un vuelo, fuimos hasta allí, estuvimos allí 20 días. ¿Teníais más o menos qué edad? ¿Cuándo fue esto? Yo fui con 17 y él con 17 también, sí. O sea, muy jóvenes realmente. Sí, 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 de los menores. Fuimos allí, pero el resto de gente era mayor, los pequeños éramos nosotros. Sí. Y fuimos allí a hacer una instalación eléctrica, hicimos una regata por el suelo para pasar un cable, bueno, hicimos bastantes cosas y allí sí que, guau, como, no sé, era como un shock todos los días. Un shock cultural, ¿no? Sí, 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 brutal, o sea, brutal. Claro. Fuerte, yo qué sé, ya suelo cambiar de continente fue una locura. Claro. Y encima vas a ir a ayudar y ya. Y ahí sí que supongo que la gente estaba realmente agradecida. Guau, 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 pero con que les dieras la mano, era brutal. Les dabas porque tontería y ya, se ponían súper felices. De hecho, ibas por la calle y te iban siguiendo, te iban tocando la ropa, te iban tocando el pelo, era súper guay. ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Veinte días, veinticinco, creo. ¿Y qué tarea realizasteis allí más o menos? Pues hicimos una instalación eléctrica en un edificio que se daba para actos sociales como fiestas, comidas y tal. Y luego también estuvimos en una especie de centro de formación profesional de allí, como parecía nuestro. Estuvimos instalando unas lámparas con placas solares fotovoltaicas y muy bien. Hicimos todo de cero, bastante bien. Y ahora, ¿tú es la primera vez que estabas en Galicia o en Santiago? No, no, no. De hecho, la semana pasada ya estuve en Coruña, haciendo una cosa con una marca y tal. Y nada, pues me quedo aquí haciendo un cariado. ¿Y vas a hacer más o solo esta casa de Santiago? No sé. Supongo que vendremos aquí. Cuando acabemos aquí iremos a otro sitio, supongo. Muy bien. Pues nada. Os dejo seguir, que veo que... Bueno, habéis avanzado bastante, ¿no? Sí. Para ser que habéis empezado... Parece que no, pero se va a avanzar. La habitación del lado ya está casi. Venga, pues vente conmigo y me la enseñas. Te ha tocado. ¿Tú eres? Yo soy Rafa. Venga, Rafa nos va a hacer de guía turístico. Bueno, pues... Aquí sí que se nota que, bueno, esto es corcho, pero que está bastante deteriorado, ¿no? Realmente. Sí, aquí antes toda esta parte del techo estaba llena de moho. Sí. Y lo hemos tenido que barrer, Vicente y yo, y luego pues hemos puesto todo el papel que hay en la esquina. Ajá. Y entre él y yo hemos pintado... Todo el techo. Y nada, eso. Ahora tocará darle otra capa en una hora, más o menos. Aquí, como vemos, es todo pintura blanca porque, bueno, vosotros al final sois una organización y esto también tiene su parte económica. Exactamente. Esto han tirado un poco por lo más barato porque tampoco podemos permitirnos gran cosa. ¿Qué sensación tuviste esta mañana? Bueno, no sé si viniste ayer ya a la casa o si llegaste hoy por primera vez. No, hoy ha sido la primera vez que he entrado en esta casa y la verdad es que estaba bastante mal. O sea, daba la sensación de que sí que... O sea, necesitaba pintura, necesitaba bastante mantenimiento. Supongo que también es impactante el hecho de saber que aquí hay una persona que sí que sigue residiendo en la vivienda. Sí. O sea, es bastante impactante que aquí vive una persona y tenemos que dejarlo todo bien porque esta noche tiene que dormir aquí el dueño de la casa. ¿Y vosotros dónde os quedáis estos días? Nos estamos quedando en un colegio mayor que está muy cerca de la catedral y nada, es un colegio mayor universitario y estamos muy bien ahí. Bueno, estáis en plena zona turística además. Sí, sí, estamos genial ahí. ¿Tú ya conocías Santiago? Sí, bueno, vine una vez hace cinco años que hice el camino, pero ya está, estuve en Santiago dos días. Claro, o sea, estuviste más, pues eso, haciendo el camino en las diferentes rutas y todo esto. Nos contaban que la semana que viene tenéis pendiente casas en Coruña, en la zona de los castros, no sé si tú vas a continuar en la iniciativa o si vuelves a Valencia. No, nosotros estaremos aquí una semana y ya luego nos volvemos a Valencia. Claro, porque hay varios grupos realmente de voluntarios, no solo vosotros, o sea, hay mucha gente. Sí, hay otros grupos, sí. Hay otros grupos que se encargarán de las otras casas. Muy bien, pues nada, te dejo porque ya os he robado mucho tiempo. Voy a ver a quién engaño por ahí para que me siga contando cosas. Bueno, aquí vemos el baño. Ahora mismo no están trabajando en él, pero sí que ya lo tienen, bueno, pues preparado para hacer trabajos en el techo, que por eso hace una de ahí, pues es en la que más se nota que necesita, bueno, pues una capa de pintura. Aquí están trabajando en la cocina. Vamos a buscar a Javier, que es el director del centro, que nos cuente un poquito. Bueno, está, está en una reunión, pero si quieres, te puedo, Joaquín. No, papá, no, es que no puedo. Joaquín, te necesitamos. Te necesitas a Javier. Vale. Javier está en una entrevista, bueno, justamente en un Skype. Bueno, pero tú como también eres del centro, cuéntanos un poco cómo es reunir a todo este grupo de gente tan joven y darte cuenta de que están súper implicados para venir aquí, para venir a Santiago, que podrían estar de vacaciones o con sus amigos o lo que fuese, y están aquí ayudando. Sí, a ver, el mirar a la gente, o sea, al final la implicación esta que me estás, pero por la que me estás preguntando, no se consigue de manera natural, por así decirlo. Hay bastante trabajo detrás, de profesorado y de seguimiento, diría, durante el año. Al final, como creo que os han dicho, es una escuela de formación profesional y nos ayudamos de cooperación internacional aquí para que nos, para realizar los trabajos que, para una continuación extraescolar de lo que hacemos ahí en la escuela. ¿Cómo consigues que los chavales, pues, quieran y deseen venir aquí? Al final, se hace durante el curso, a través de diferentes actividades en las que percibes a aquellos que les puede esto interesar. Vale, supongo que te habrán hablado del voluntariado que tenemos ahí en Valencia, supongo que te habrán hablado de las diferentes actividades que hemos hecho otros veranos, en otros países. Sí, me han contado que algunos fueron a, eso, a Kenia. Eso es, íbamos a ir a Gambia este año, etcétera. Entonces, al final, se genera una especie como de, vamos a decir, ambiente o atmósfera que, de manera natural, puede salir de este tipo de actividades. Y esta actividad la hemos hecho incluso, te diría, un poco, dada la situación actual de la pandemia, pues, no la hemos abierto a todo el mundo de una manera, sino que han venido mayores de edad, ha venido un público concreto que sabemos que tiene experiencia y una cierta confianza también, en fin, que podríamos haber hecho una cosa más amplia, pero no, bien, pensábamos que las circunstancias no eran adecuadas para hacer una cosa masiva. Y ya está, es decir, vamos, no sé cómo se consigue la implicación de otros herayos que son los que se implican, supongo. Me contaba antes tu compañero que justo este año teníais previsto hacer el camino en Semana Santa y hacer un voluntariado en verano y que os habéis quedado, pues, un poco a medias y entonces habéis enfocado, pues, venir a Santiago, que no has ido peregrinando, pero estáis en Santiago y lo habéis combinado con el voluntariado. Sí, ayer mientras nos acercábamos a Santiago estábamos recordando todas las etapas, íbamos pasando por los diferentes pueblos, íbamos diciendo, tal, porque en Semana Santa solemos hacer el camino en cinco etapas, de acuerdo, entrando desde... ¿Todo con personas del centro? Sí, todo con chavales y profesorado, bueno, y amigos, también a veces se viene, pues, algún amigo, algún padre ha venido también, familias del centro, masas implicadas. Y, claro, este año no se pudo hacer aquello y tampoco pudimos ir al voluntariado en verano, con lo cual decidimos hacer una mezcla, por así decirlo, y la idea es hacer un voluntariado aquí y también nos hemos traído las bicicletas para luego hacer alguna ruta. Bueno, o por las tardes, por ejemplo, o algo de este tipo, los que les guste, claro. Claro. Muy bien, pues nada, te dejo trabajar. Muchas gracias. Bueno, pues como vemos, esta es la iniciativa de Painting for Others, es de la Organización Cooperación Internacional y ha dado la casualidad de que hoy han empezado por una casa en Santiago. Decíamos que es muy cerquita del Corte Inglés, en la zona del Castiñe-Iriño. Esta calle concretamente es Granxado Castiñe-Iriño y justo a la entrada de la calle es donde está esta casa.